La expresidenta del Consejo de Ministros, Betty Chávez, continúa sumando procesos con la justicia. Esta vez el Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias por la presunta contratación irregular de personal en el Congreso y en los ministerios que lideró. En noviembre del año pasado, se reveló que la entonces Ministra de Cultura y congresista Betty Chávez había contratado a familiares de quien sería su pareja sentimental, Abel Sotelo. La hermana de este llegó a sumarse al despacho de las congresistas como auxiliar nivel 2. El 14 de septiembre del 2022, Flor de María Jezabel Sotelo, Villa, se incorporó al equipo de trabajo de la entonces representante de Perú Democrático. De acuerdo a la escala salarial, Sotelo ganaría 2.598 soles mensuales para ocupar ese puesto. Se necesita como requisitos solo tener estudios secundarios completos y dos años de experiencia profesional o experiencia laboral. Sin embargo, Sotelo se había graduado el 6 de agosto y tan solo contaba con el grado de bachiller en Derecho por Universidad Privada de Tacna. A un mes de su graduación, ingresó a trabajar en el Congreso. Asimismo, el nombramiento de Antonio Sotelo como el representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Administración en Trabajo Industrial Senat, habría estado motivado por la propia Betsy Chávez. Esto luego de tres visitas del cuestionado al despacho de la ministra. Además, Marco Antonio Sotelo Villar trabajó como asistente en el despacho de Betsy Chávez desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022. Junto a los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, la despremiera Betsy Chávez será parte de una investigación preparatoria por su participación en el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo. Estos serán procesados por los presuntos delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional rebelión, artículo 346 del Código Penal, y contra los poderes del estado y el orden constitucional conspiración, artículo 349 del Código Penal, en agravio del estado. La etapa de investigación, según lo señalado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, durará ocho meses al tratarse de un caso complejo. Al respecto, el expresidente Pedro Castillo, principal involucrado en el tema, ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Ahí también cumple otro mandato de 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata, Petro Perú, Ministerio de Vivienda. Betsy Chávez ha sido involucrada en el caso luego de la difusión de un video donde se ve al ex jefe de estado, presuntamente coordinando con ésta los detalles del mensaje a la nación con el que daría el golpe de estado. La expremier hace caso a las órdenes de Pedro Castillo y se asegura que todo vaya según lo señalado por el entonces presidente. Esa prueba fue contundente para que la Comisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Congreso aprobar la denuncia constitucional y el respectivo desafuero contra Betsy Chávez por 66 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Para cada día enterarte lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video a este canal te enteres inmediatamente lo que ocurre cada día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y dale like a este video para apoyar este canal.